Música Gracias por esperarnos a este segundo bloque de Cablevisión Noticias y durante estos últimos días realmente hemos lamentado observar imágenes por distintos medios de lo que es la situación en parte de la ciudad de Salto con estas últimas lluvias que han acrecentado el río y que también como producto de ello han generado bastantes evacuaciones ya vamos a saber exactamente el número vamos a recibir a Jonathan Rivera, él es colega nuestro, periodista de Un Salto a la Noticia y también de un medio radial para que nos hable luego ya prácticamente de una semana de todas estas imágenes, cómo está la situación ahora Jonathan y un repaso de lo que ha sucedido en estos días, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para vos y para todos los televidentes bueno, sí, ahora la situación tiende a mejorar varias familias han regresado hoy a sus hogares encontrándose con la peor cara del desastre después de esta inundación considerada histórica para la ciudad de Salto hoy, según el último informe que fue a las 18 horas el río se encontraba en 7,84 metros cuando el pico máximo que llegó antes de ayer había sido de 9,58 metros Sí, la verdad que el agua fue llegando sin aviso a las casas, ¿verdad? ¿Qué día más exactamente? ¿Cómo? ¿Qué día más exactamente fue cuando se sintió esta, digamosle, avalancha esta gran cantidad de agua llegando a las casas? El miércoles, sin duda el miércoles cuando vimos que el agua comenzaba a avanzar y que empezó a llegar a puntos donde nunca había llegado el agua ahí empezó la preocupación y fue cuando el mismo martes, miércoles se decretó la alerta roja en la ciudad de Salto Increíble, estamos viendo unas imágenes creo que del balneario sí, imágenes que uno si se lo muestra a otras generaciones más adelante le dice así, está Salto, es increíble la magnitud Jonathan, ¿y cómo están trabajando ahí ustedes? ¿Cómo es la solidaridad de los vecinos? ¿El gobierno ha llegado también, María Eugenia Vidal? ¿Cómo es el panorama de los que, digamos, están del otro lado colaborando? Bueno, la verdad es que la ayuda se ha sentido muchísimo como bien dijiste vos, días atrás estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal junto al jefe de gabinete, Marcos Peña recorrieron dos centros de evacuados de los 10 que fueron habilitados en el transcurso de la semana el número de evacuados rondaba las 560 personas sin contar los autos evacuados que superaba una cifra de alrededor de mil personas recorrieron los centros, escucharon los reclamos de los vecinos y se comprometió María Eugenia Vidal a adelantar las obras para que esto no vuelva a suceder o mínimamente para paliar la situación, ¿no? Indudablemente contra la naturaleza no hay nada que hacer y por más que se hagan obras del agua, el río va a seguir resbordando pero bueno, estas obras ayudarían a paliar un poco esta situación y la solidaridad ha sido muchísima hoy, por ejemplo, ha llegado en horas de la mañana donaciones precisamente de Carmen de Areco en el transcurso de la semana fueron llegando de Pere Amino, de Rojas y Rojas también estuvo muy mal y Arrecifes también estuvieron muy mal y sin embargo se dieron un rato para mandar sus donaciones a la ciudad y también en Capital Federal la red solidaria estuvo juntando donaciones en Plaza de Mayo así que la verdad la gente de Salto, los vecinos estamos sin palabras ante tamaño de solidaridad de toda la provincia de Buenos Aires y de otros sectores de otras provincias Para los que no conocen Salto ¿el barrio que, digamos, resultó más afectado es el más cercano al balneario? Exactamente no más cercano al balneario sino muy cerca a lo que es el río la zona balnearia está en otro sector de la ciudad pero este barrio que en la inundación del año 2015 también literalmente quedó bajo agua está muy cerca de lo que es el río Salto la verdad es que están tratando de ver ahora si se puede mover el barrio de ese lugar porque la verdad es que ya, por ejemplo incluso había familias que ya habían sido evacuadas en el año 2015 y que habían perdido sus casas estas familias estaban alojadas en el camping municipal después de esta inundación fueron trasladadas nuevamente al barrio Trocha en sus casillas que estaban viviendo desde hace ya prácticamente dos años a ver la misma situación que vieron hace dos años atrás ahora el intendente junto con Provincia de Buenos Aires se están viendo si se puede hacer más viviendas para ir trasladando a las familias de ese barrio si, es un trabajo realmente si uno lo piensa a largo plazo porque justamente vivienda es lo que falta en las clases desde media para abajo y hacer realmente este gesto político demandaría mucho tiempo ¿verdad? exactamente ahora por suerte bueno se están terminando algunas viviendas que van a ser destinadas a las personas que resultaron damnificadas durante la inundación del año 2015 vos imaginate que si tardaron dos años para terminar estas viviendas imaginate lo que sería trasladar un barrio completo ¿no? sí sí, la verdad que así que que bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de las obras ahora como te decía al principio de la entrevista llega a lo más difícil encontrarse con la peor cara del desastre lo que dejó el agua las marcas que dejó la suciedad dentro de las viviendas y lógicamente las destrucciones que dejó dentro de las viviendas ¿no? paredes prácticamente caídas hay que volver a hacer en muchísimas casas nuevamente la ¿cómo es? la reconstrucción eléctrica así que bueno vamos a ver cómo va a continuar esta situación el trabajo que se está haciendo desde la municipalidad es muchísimo están trabajando desde el domingo desde la semana pasada que fue cuando comenzó todo esto y la verdad es que no han frenado hasta ahora están ahí cerca del vecino el intendente ha hablado muchísimas veces con todos los medios que lo han solicitado y bueno él notablemente preocupado trata de llevar un poco de tranquilidad a los vecinos asegurando que bueno en muy poco tiempo este problema se va a solucionar ¿en qué centros recordás están evacuados algunos de los vecinos? están en el Club Compañía General en el Centro de Educación Física número 134 que son los dos centros que visitó María Eugenia Vidal también hay evacuados en el gimnasio de la Escuela Técnica número 1 se habilitó la sede del programa de envión también está habilitado el Club Retiro la verdad es que son muchísimos no me acuerdo bien cuáles son en este momento todos pero esos son algunos de los que están habilitados también está habilitado la Casa del Pueblo de Dios que está pegado a lo que es la parroquia San Pablo la más grande de la ciudad de Salto claro bueno Jonathan la verdad que solamente agradecerte por esto este gesto de llegar hasta nosotros en este momento tan crítico y como vos decías vamos a aprovechar el momento para decirle a los vecinos de Carmen de Areco que aquí en la sede del cuartel Central 56 de Bomberos Voluntarios se están recibiendo donaciones en un trabajo en conjunto de la Municipalidad Carmen de Areco con este gesto de bomberos van a estar recibiendo distintas más que nada lo que es artículos de limpieza para volver a las casas para limpiar desinfectar y cuando tengan un importante volumen volverán a llevar hasta ahí así que Jonathan también gracias por dejarnos dar esta información para los vecinos carmenios viendo estas imágenes que bueno bueno las estás viendo pero no sé quién ha sido el que anduvo en lancha o en kayak en medio del río pero la verdad parece otro país yo anduve la verdad es que los medios de comunicación de Salto tratamos de llevar la información a las demás ciudades porque seguramente también en Carmen de Areco hay personas que tienen familiares en Salto y que querían saber un poco cuál era la situación entonces desde el domingo que arrancó todo esto los medios nos abocamos exclusivamente a las inundaciones dejando algunas otras cosas menores de lado y la verdad que es muy triste las imágenes seguramente sé cuáles son las imágenes que están viendo y realmente algunas casas el agua las tapó literal solamente se veía la chapa del techo la verdad es que nunca habíamos visto esta situación ni la habíamos vivido y la verdad es que es muy triste y va para uno que trabaja en un medio de comunicación y está cerca de la gente y sabe y entiende el sufrimiento de la gente más allá de que por ahí muchas personas digan para entenderlo hay que vivirlo no basta con estar ahí mirar eso y escuchar al vecino el vecino afectado que bueno lamentablemente nuestro trabajo es este entrevistarlo y muchas veces no pueden y se les caen las lágrimas de tan solo ver y señalar dónde dónde estaba su casa prácticamente sí y seguir insistiendo Jonathan nuestro gran rol como se dice muchas veces el cuarto poder de seguir insistiendo y recordando para que estas cosas no pasen año a año así que también una gran responsabilidad para todos nosotros totalmente totalmente como vos lo decís así que bueno vamos a ver cómo va a seguir esta situación te vuelvo a decir ahora llega lo peor porque lo primero nunca tenemos dimensión de lo que el agua realmente provoca el tema es cuando el agua baja y ahí lamentablemente es ver todo lo que se llevó lo que destruyó así que bueno vamos a ver cómo va a continuar esto en el transcurso de la semana hoy estuvieron esto es un dato importante permitime decirte hoy estuvo personal de vialidad de la provincia de Buenos Aires inspeccionando el puente de la ruta 32 que une salto con pergamino y bueno garantizaron la normal circulación por la zona se está viendo ahora si ese puente será derrumbado para hacer para levantarlo un poco más alto al igual que el puente que va desde la ciudad digamos hacia el camping del bañario municipal ese puente ha sufrido innumerables inundaciones al igual que el de la ruta 32 así que bueno están viendo y relevando a ver qué es lo que se puede hacer con ambos puentes muy bien Jonathan invalorable tu información y será hasta la próxima ojalá que con mejores noticias así es muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por la situación de la ciudad buenas noches hasta luego escuchamos a Jonathan Rivera cuyas imágenes también resaltadas en lo que es algún medio de transporte los chicos me van a saber decir tal vez es en kayak una lancha pero ha estado ahí en el lugar del agua tan crecida sobre la semana pasada el pico era de 9.58 aproximadamente nos decía Jonathan increíble impresionantes estas imágenes como decíamos uno ve algún país alguna ciudad europea en las que se anda sobre el río pero esta es una ciudad en donde se tiene que circular por tierra y es nada más ni nada menos que salto a 50 kilómetros de Carmen de Areco reiteramos esta información hoy corroboramos con las autoridades se están juntando donaciones en bomberos voluntarios gestionado también por la municipalidad que va a ser el encargado de llevar todo lo que se reciba ahí en el cuartel durante las 24 horas más que nada artículos de limpieza si bien son bienvenidos también alimentos no perecederos pero ya los gobiernos se han encargado de abastecer en esta mínima necesidad básica así también como la ropa porque en estos momentos es dificilísimo de clasificar y se perdería realmente un tiempo enorme lo fundamental para volver a las casas en la medida que se pueda es limpiar desinfectar y por eso podemos colaborar con lo que son artículos de limpieza y desinfección y desinfección y desinfección